Hola, hola, bienvenidos a mi canal de Twitch, volvemos con el FIFA al fin, volvemos con la temporada que comencé del Fútbol Club Barcelona en la que... Bueno, es mi plantilla más o menos ideal para la próxima temporada del Fútbol Club Barcelona, recordemos, bueno, mi idea es terminarlo hoy, sí o sí. Vale, vamos 3-0 de liga, 2 puntos del Atlético de Madrid y después estamos en la Copa del Rey, no recuerdo si caímos, en la Copa del Rey creo que sí que caímos eliminados por el Madrid o algo así. No, en la Copa, no, que coño, en la Copa del Rey la hemos jugado. En la Supercopa sí caímos porque metí a los superantes sin querer. Y en Champions estamos contra el Nápoles, que bueno, es la realidad. Entonces nada, vamos a ir ya por esto, vamos a ver si conseguimos acabar la temporada, quiero acabar la temporada ya, hoy sí o sí. Y bueno, quizás empezar luego con otro en el que fiche a lo mejor por el Tererife y trate de hacer el Tererife de la próxima temporada. No sé, vamos a ver qué tal, también vamos a ver qué pasa con el Tererife, si sube no sube, si se queda en segunda, si se mete en playoff. Vale, eh... ¿En serio busqué? El Madrid, madre mía, el Madrid, el Madrid que quiera busqué. Vale, la idea sería seguir, nada, ¿cómo estamos? Lautaro, Messi, Sancho, Deion, Havel, Busquets, Elix, Semedo, Lindelet, Jordi Alba y Ter Stegen. ¿Qué pasa? Busquets, a mí... Yo ahí podría hacer algún cambio. Que lo quiero probar, por ver cómo queda la situación. Que sería en plan Tonali por aquí. Bueno, vamos a... No, no lo vamos a guardar. Vamos a ver quién nos viene ahora mismo. Oye, sería quitar a Jordi Alba y poner a... A Grimaldo, creo que era. A Grimaldo y a Tonali por Busquets. A Grimaldo y a Tonali por Busquets... A Grimaldo, no es... Ah, pero yo renové a Suárez, ¿no? Oh, no Ay, mi madre, se me va a Suárez gratis No lo renové Mierda Yo lo había renovado, tío Un saludito para GX-CraftBox Nuevo seguidor del canal, bienvenido Tarda estos tres años en notificarlo Ah, vamos a intentar renovar a Suárez, que si no se nos va Hombre, eres importante A ver, no eres titular ahora mismo Pero eres suplente No queremos cláusula Vale Suárez renovado ¿Quién más acaba el contrato? Uf, Messi ya está bajando, eh Messi ya está bajando Messi ya está bajando A mí eso no me gusta Pero bueno Vale Partido ante... Ni idea Ante el Athletic Club de Bilbao Eres un orgullo para mí Suárez tiene que estar feliz, hombre Tiene que estar Luisito Suárez feliz Partido ante el Athletic Club de Bilbao No sé si jugamos en casa afuera No le quieres avanzar, hombre Arturo Vidal No, no lo queremos vender Partido en el que jugamos fuera de casa A ver, somos el Barça Vienen de ganar, de perder y de ganar 0-3, goles de Jordi Alba Lautaro Martínez y Sancho El Barça que gana 0-3 Así que, perfecto Tenemos partido de Copa ante el Rayo Vallecano Jugamos con los suplentes Un subate ¿Por qué está tan cansado? Cucurela La verdad es que la Copa del Ray Pues Ni me va ni me viene Mi objetivo es intentar ganar la Champions Que es el título así Que el Barça lleva Años que no No lo consigue ni a palos Vale Vale, vamos contra el Rayo Vamos, vamos, vamos Partido de Copa 20 de Enero del 2021 Próximo año En teoría Último año de Messi Según lo que van comentando 1-4 Aguar Ricky Puch Ansu Fati Y Frankie De Jong Partido entre el Eibar El Barça que sigue ahí El Atlético no pincha En el Real Madrid tampoco Uf, una diferencia de puntos Entre el cuarto y el quinto Uf, después nos viene el Madrid en Copa Nos viene el Madrid en Copa Nos viene el Madrid en Copa Eso sí lo vamos a jugar Partido de suplentes Contra el Eibar El Eibar que tendremos que ganar Bien Tendremos que ganar bien 3-0 Todi volucionado Aguar Fati Brightweight Partido entre el Real Madrid Copa del Rey A partido único Por lo que Titulares Allá Vamos Claro que Pedri no salió seguido Pedri no salió seguido Dos meses Dos meses Esto digo Tío Dos meses Esto digo Si es que esto lo veo Tío yo Las putas lesiones La mala suerte Que tenemos siempre La mala suerte Que tenemos siempre Partido de Copa Partido de Copa En el Santiago Bernabéu Partido único Partido de Jugar ahí Ya está Hostia Que cae Que cae Me acaba de ver esto Eh Bueno Vamos Para allá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos allá! Santiago Bernabéu Copa del Rey El Barça Que quiere ganar el Real Madrid y eliminarlo de la Copa del Rey Arranca el partido Empieza presionando al Barça Ahí va Messi Presiona a Leo Messi Hubbert Vamos a ver un momento la alineación Del Real Madrid Alineación del Real Madrid Que sale con Courtois en portería Defensa para Mendy Koulibaly Militao y Carvajal Centro del campo para Ceballos Casemiro Modric Y arriba Eden Hazard Rodrigo y Timo Werner Tiene una delantera Muy top Tiene una delantera Muy top Podría pasar Koulibaly Tiene una delantera Tiene una delantera El partido Tiene una delantera Tiene una delantera Tiene una delantera Tiene una delantera Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego de Timo Werner Saca Ter Stegen de portería Balón para Lenglet Lenglet para Jordi Alba Jordi Alba para Franky De Jong De Jong para Lautaro Se equivoca De Jong Pero recupera el Barça No No La vuelve a perder Ahí viene Semedo Hola Jero ¿Qué tal? Sancho Lautaro Vámonos A ver Corre Cuenta ahí Bien Sancho Sancho ¿Qué para dónde? ¿Qué para dónde Courtois? ¿Qué para dónde Courtois? ¿Qué para dónde Courtois, tío? Qué maldito ¿Para dónde Courtois? Me parece un show Pues bien ¿Y tú qué tal? Vámonos Ahí, ahí Vamos, vamos Franky De Jong De Jong De Jong Solísimo Busca el centro Sí, exacto De España Terrarife Uy, ocurre Uy, 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 uy Tú de dónde Guanta ahí el balón No, hombre, hay que guanta Bien Bien la defensa Sancho Havert Mira el paso ahí Lautaro Mira No, que cagada más grande Uy, Uruguay Uruguay Y que como va todo por el Por ahí con el COVID Está la cosa mejor o Ok Falta, hombre Falta, falta, falta La voy a tirar Leo Messi Yo voy a tirar la falta, soy malísimo Horrible Soy horrible para la falta Sancho Busque Ay, que era el pase perfecto Era el pase perfecto Uf, falta No, no hay falta, no hay falta Levanta, Gandú Levanta, hombre Havert No hay conexión con la delantera No hay conexión con la delantera, eh Hiciendo solo un caso No es fácil, ¿no? Caso de COVID Sí, no sé Puede salir, pero Pero ya pueden salir O No O sea, ya no están en cuarentena Ya pueden salir Pero lo típico Con Con esto ¿No? Con mascarilla Es que como en casa Se llama diferente Jureboquilla Se que se llama en México Ah, vale, vale Sí, aquí estamos igual Aquí se puede salir Se puede ir a la playa Se puede ir a todos lados Pero con precaución Y... Fuera de juego Y... Nada, lo que pasa es que estamos empezando a ver casos otra vez Y no me extraña que dentro de poco nos vuelvan a meter en casa Porque la gente es muy irresponsable Pues está ganando el Madrid El Barça estaría ahora mismo eliminado de la Copa Bueno Ah, sí, no, tío Pero qué goles de mierda me marcan Tío, qué rabia Me da Qué goles de mierda me marcan Sí Bueno Ten cuidado sobre todo al salir No sé si ahí usan guantes o no Sobre todo para usar el transporte público y todo eso, sí Ay, Dios mío, qué destrozo nos va a salir Madrid La victoria parece más que segura Porque el rival no muestra signos de ser capaces de arrebatarles el control Ay, qué desastre, qué desastre este equipo Qué desastre Tantos fichajes para nada A ver, lo dicho Es la Copa Pero Mira el pase Dios, que me están agarrando Sí, sí, exacto Voy a tener mucho cuidado Porque la cosa está fea Y después hay un país que se lo toman todo a risa No, y así me marcas, así Porque yo tengo un amigo que se fue para Inglaterra a vivir Y... Y dice que ahí no usan ni... Ni mascarilla, no usan nada Y es de un sitio donde más casos hay Normal... Ya se sabe por qué Madre mía, cómo está jugando aquí el Madrid O marcamos un gol O la mierda la Copa No hay conexión con la delantera No hay conexión con la delantera No aparece Messi No aparece Lautaro No aparece Sancho No me gusta Mira esto Mira eso Si es que se va solo Vamos a hacer cositas Voy a meter a el señor Sandro Tonali Y voy a hacer un cambio de banda A Messi A ver si así va funcionando Venga, venga, vamos Si no meto a... 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 A Anzu Fati Vamos a meter presión Porque si no este equipo se viene a la mierda Hay que buscar un gol Ya Mira lo que... Cómo nos está jugando el Madrid Por favor Bueno, vamos a hacer Venga, vamos No nos llega el balón Es que no nos llega Venga, Messi, coño Me quitan el balón No hay manera A ver Prefiero caer en Copa Que en Liga Sota, claro Pero es que en Copa, coño No quiero caer y más con el Madrid No, aquí por ejemplo Hubo una locura La verdad es que hubo muchísima gente contagiada Y tal Pero A raíz de que la gente ha ido saliendo Saliendo a la calle La gente ha estado ahora Que si, haciendo fiestas Las playas no se controlan nada En las playas, por ejemplo Para ir Hay en algunas que tienes que pedir cita Tienes que llamar y dices Mira, quiero ir a la playa mañana A tal hora Y a lo mejor puedes estar solo dos horas Pero es que hay gente que Y en otras playas no En otras playas no pides nada Está Lleno de gente Y no controlan nada Entonces No me extraña que vuelva a empezar todo Que vuelva a empezar todo otra vez A lo mejor no tanta locura como la otra vez Pero No me extraña nada Tío, no sé qué hacer Meter a Suárez de media punta El equipo no funciona El equipo no funciona Veremos cómo le sale al Barça Este doble cambio Vamos, vamos, vamos Madre mía Madre mía El baño que nos está pegando El Madrid Es que no hay conexión Bueno Si al menos Respecto a la distancia Aquí Aquí Es eso Que la gente Al principio Como que tenían miedo Es lo típico Pero ahora Ya es que no te acuerdas del virus La gente no se acuerda del virus Y Y hace lo que le da la gana Y eso al final Al cabo Va a ser peor Porque Supuestamente Lo que se Dicen es que Para septiembre Se esperaba como Un repunte Y que Volviese otra vez A estar como Estuvo Lautarito Vamos Recurtamos a distancia Vamos Lautaro Martínez Pero déjate Celebrar Coño Coge el balón Vamos A por el segundo Mira yo Salgo muy poco Porque Yo al haber tenido Asma y tal Pues soy de riesgo Y sobre todo Yo que sé Porque No quiero Contagiarme Y Y no saber Que estás contagiado Vas a cazar Tus abuelos Y Que los puedes matar Tú mismo Aunque no Quieras Los puedes matar En verdad Entonces Salgo muy poco Sinceramente A comprar Y poco más Eso de salir Quedar con tus amigos Y tal Mira Te quedas jugando A la play Y ya está Mejor te vas a divertir más Y eso de salir de fiesta Y eso No, no Ni de coña La verdad es que no Y si salgo Salgo con mascarilla Con guantes Ya no Pero antes Si salía con guantes Pero que va Mejor que te quedes Te quedas viendo Una serie Una película Lo que sea Que después Tener que estar Otra vez Tres meses Encerrado En tu casa Y lo pases mal Mejor sufrir un poco Que no estar Tres meses Luis Suárez Vámonos Cucurella 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 Vámonos Empatador Si señor Cucurella Empatador Si señor Venga Vámonos Hay que buscar El tercero Anda que el Madrid Se vino abajo Hay que tener cuidado Ahora Hay que tener cuidado Ahora Porque como nos marquen El tercero Ahí Sancho Sancho por la banda No No la perdamos Ahí No la perdamos Ahí Hombre No la perdamos Ahí Cuidado que viene el Madrid Minuto 84 Minuto 84 Pude buscar el Madrid El tercero No me lo marques Hijo de puta No, 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 no Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Me marca Yovic El cono ese de mierda Me marca Yovic Tío Que boloso Yo saldo con mascarilla Hacia una placita Aquí está No, 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 no Juegamos todos Solo con mi hermano Bueno Si sales Si quedas al menos Con tu familia Y tal Pues Mientras Sabes Mientras Mantengas un poquito La distancia Al menos Pero no Lo típico Que ves fotos De imágenes De las playas Llenas de gente Las discotecas Llenas de gente Sin mantener distancia Ni nada Si lo controlas Más o menos bien Pues Bueno Al menos es pasable Pero las locuras Que está haciendo La gente Venga Bota Vamos Cojones Gol En el 809 Como jode Exacto Exacto Aquí por ejemplo Creo que lo máximo Bueno Ahora no recuerdo Pero hace Una No Un poquito más Eran lo máximo 10 personas Y si hacías Al menos una fiesta Con más de 10 personas Podía venir la policía A tu casa A hacer Hola soy la policía Todo el mundo Desalajado Y fuera Pero como Como ahora está Eso Ya hay playas Que no hace falta Pedir cita No sé Yo creo que hay mucha gente Que todavía es muy ignorante Todo lo que ha pasado Y que puede ir a peor O sea Si aquí por ejemplo Vuelve a pasar lo mismo Y se cierra otra vez El país Y la gente se queda Sin trabajar Va a ser peor La crisis Económica Del dinero Que ya por el simple Por el virus Por cierto Poco se ha hecho De este pedazo De partidazo 3-3 3-3 Pero me quedé Sin cambio Que en verdad Debería haber un cuarto Porque Esto es nuevo Cuando el prórroga Se puede permitir Un cuarto cambio Pero bueno Bueno Ahora tengo que tener cuidado Voy a poner la ofensiva No cagarla atrás Vale La tenemos ahí Luis Suárez Suárez para Lautaro Martínez Sancho Ahí está Leo Messi Messi que no ha aparecido Una mierda Claro Pero A lo mejor Hay casos Pero Espérate Yo vi otra vez No Dios Que disparo A lo mejor Hay casos Pero Pero no Sabes No lo sabes Porque A lo mejor Yo digo Por ejemplo Mira Yo tengo la nariz Tancada A lo mejor Yo no sé Si yo lo tengo Yo salgo Y estoy tranquilito Tal Digo yo no tengo nada Incluso hay gente Que Que no tiene síntomas Y lo tiene Porque Quien lo transmite Por eso así Si me pasa Tu nariz Tonari Que penalti Que falta Solo falta Hombre Sabes Entonces Eso depende Por ejemplo Aquí A ver Yo vivo en España Pero España Está las Islas Canarias Que donde vivo yo Que está Mucho Mucho Muy lejos Y la península En la península Ha sido una locura Aquí en Canarias No tanto Aquí La verdad es que La gente se ha controlado Se ha controlado Espérate que viene Tu nariz Hijo de puta Entonces Han habido Aquí en Canarias Han habido Muchos menos casos Pero Mierda Le dieron a X Sin creer Pero Es que Si lo miras Lo puedes mirar Por dos lados Vale Pues nada Muchas gracias Y nada Activo las notificaciones Y por aquí Estoy K2x3 Y nada Un saludo Lautaro Martínez ¿Dónde falta Hombre falta Amarilla Sácalo Amarilla Sácale cartulina Cartulina Amarilla Para Carvajal Claro que sí Coño Cartulina Amarilla Para Carvajal Gracias Tío Vamos allá Kukurelia Luis Suárez Uh si disparé Si disparé Le di al círculo Le di al círculo Pero no disparó Bueno Vamos al descanso 3-3 3-3 Real Madrid Barça Partido de Copa El Rey Octavos No Dijiseisavos Creo A ver si consigo Marcar Si no pues Nada Para penaltis Bueno Vamos a ver Si tenemos El cuarto cambio Uy Ponle tú Y quiero meter A Ansofati No No está el cuarto cambio Esto es falsísimo Porque el cuarto cambio Existe Lo pusieron Esa temporada Y ahora mismo Son 5 Debería De FIFA Debería actualizar Las cosas Esto es una crítica Para el FIFA Actualiza las reglas Coño Para que sea más realista Sandro Tonali Lautaro Martínez Lautaro para Sancho Sancho controla ese balón Sancho busca el centro Remata Suárez No hay remata de Suárez No hay remata de Suárez Saque de banda Para el Barcelona Vámonos para Jordi Alba Jordi Alba Para Cucurella Cucurella Para Tonali Tonali Te equivoca el Barcelona Tiene embotellado El Madrid Dispara tío Dispara No dispara Es que no dispara Otra Para el Barça Cucurella Cucurella Lautaro Lautaro Que video Vi dentro Lo vi dentro Lo vi dentro Lo vi dentro Tío Puto Courtois Puto Courtois Puto Courtois 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 Que pitaste Que falta pitaste Que falta pitaste Por favor Que robo Robando a Madrid Como siempre No si no Madre mía Joder tío Los pases de mierda Que da este juego O marca el Madrid O nos vamos a ir a los penaltis Nos vamos a ir a los penaltis Está casi 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 Confirmado Que nos vamos a ir a los penaltis Bueno Espérate Penaltis Penaltis Nos vamos a la tanda De penaltis En la copa No Me callo la boca todavía Nos vamos Ahora si A la tanda De penaltis Que se dirá Quien pasa La siguiente ronda De la copa El rey Ahí va a tirar Modric Modric Que para donde Ahí va Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez Luis Luis Luisito Suárez Gol Vamos para adentro Se adelanta el Barça Ahí va Rodrigo 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 Gol Ahí va Lautaro Martínez Lautarito Lautaro Me tiemblo más al dedo Que otra cosa Lautaro 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 Martínez Courto Jovic Jovic Gol Ahí va Leo Messi Leo La pulga Leo 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 Gol 2-2 Empate Ahí va Casemiro Me está tirando Joder Me voy a tirar más A la derecha Sandro Tonali Viene Tonali 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 Gol 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 Ahí viene Asensio Al palo Asensio Si marca el Barça Pasamos Sancho 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 Panza Sancho Gol 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 El Barça Pasa a la siguiente ronda Eliminado El Real Madrid Lo que nos ha costado Ganar este partido Madre mía El Real Madrid Eliminado De la Copa del Rey Por el Fútbol Club Barcelona Ah, tomad por culo Tío Curto Ah, sí, sí Qué sufrimiento Lo que hemos sufrido Para ganar Este partido Rueda de prensa Rueda de prensa Pospartido Porque esto es interesante Vamos a ver Qué vamos a decir Muchas gracias por su atención Y por contestar estas preguntas Un partido tenso Que ya se ha decidido Adelantando de penalti Totalmente Merecido, hombre Totalmente merecido Hemos jugado mejores Que el Real Madrid Marcando los dos goles Se vinieron abajo Y nosotros Fuimos De menos De menos a más Está claro Busquets no ha cumplido Con las expectativas La verdad es que Busquets Tiene altibajos Tiene altibajos La verdad Es que tenemos altibajos Después del gol de Sancho Tenías la idea De llevar el partido A los penaltis Hombre Estoy contento Con el resultado Tomás Está claro Que estamos contentos Con el resultado Veíamos que no podíamos marcar Porque el Madrid Estaba muy encerrado atrás Así que La torna de penaltis Ha sido lo mejor No, ¿verdad? Nada, hombre Muchas gracias A usted, señor Eliminamos al Real Madrid En la Copa Y Seguimos empatados Con el Real Madrid En Liga En Liga No, no No ha cambiado la cosa No ha cambiado la cosa Nos tocó el Atleti Cruz De Elbao Betis Atlético De Madrid Atleti Club De Elbao Barcelona Leganés Levante Getafe Valencia O nos vamos para allá Vamos a ver Patiante Club Atlético Usazuna Yo fui a esquiar Voy a ver acá A ver ¿Qué es lo que nos viene? Bueno, y como hay semana ahí Pues mira Vamos a poner a los suplentes aquí Contra Osazuna Osazuna Barcelona 1-4 Goles de Auer Ansu Fati Lesionado Breivet Cucurella El Leo Messi Para adentro Esos goles Esos cuatro golitos Y ahora Nos toca Partido Ante el Atleti Club De Elbao Copa del Rey Fede Valverde A la Juventus Sesión de Akimie Fue lesionado Ansu Fati Seis semanas A tomar por culo Ansu Fati Otro lesionado Aquí seguimos Pa Bingo Lesiones por todos lados ¿Qué es lo que nos va a hacer? 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 No, no, no. ¿Quién va a pagar 83 millones? El Líctor de Miriam va a pagar una mierda, va a pagar por más. Atleti Club del nuevo partido de Copa del Rey, que van a jugar los titulares. A lo mejor me lo estoy jugando muchísimo. 0-4, dos blete de Lautaro, goles de Haber y Busquets. A lo mejor me lo estoy jugando. Partido ante la Real Sociedad. Uf, titulares van a tener que jugar, eh. 1-3, Lautaro, Lautaro y Sancho. Muy bien. Nos tocó Leganés en Copa, en serio. Nos ha tocado Leganés en Copa, que está contra el Atlético, seguro nos toca el otro. Vamos, en la final lo más seguro es que sea Barça Atlético de Madrid. Barça Atlético de Madrid. Partido ante el Club Deportivo Alegrés Uff, Dest y Messi, 2-1 y sufriendo 2-1 y sufriendo Y está claro que la final es contra El Atlético de Madrid No he jugado No he jugado A ver ahora Uff, que el Atlético tiene un equipazo El Atlético tiene un puto equipazo Bueno, no hemos jugado Pero el Madrid sigue sacando La ventaja de 3 puntos Copa del Rey Lo hemos dicho Supercopa, ¿quién se la llevó? No, el Madrid Esperate Joder, el Madrid se ha llevado el título de Liga Copa Vamos a ver primero Quien nos toca Después Uff, no, no, no Suplente Suplente Porque 3-0 Los jugadores de Aguard Messi Brayway Y llega la Champions Llega la UEFA Champions Lío octavos de final Nápoles Barça Yo voy a simular primero A ver que tal se nos da Y ya luego vemos Partido de vuelta Nápoles Nápoles Fútbol Club Barcelona Ter Stegen Semedo Lig Lenglet Jordi Alba Sobrado Semedo Lautaro Lautaro Sancho Sancho que vuelve a brillar Y el Barça Y el Barça Es líder Empatado 63 puntos Con el fútbol Con el fútbol Con el Real Madrid Ahí, ahí Sacando ventaja Niño Vamos Partiendo del Sevilla Joder El Madrid Es que no pincha El Madrid Es que no pincha El Madrid Es que no pincha Ni para adelante Ni para atrás El Sevilla Viene de ganar Dos partidos Y perder uno Y nosotros 4-0 Doblete De Haver Gol de Sancho Y Gordi Jordi Alba Ahí sigue La lucha No pincha Ninguno De los tres No pincha Ninguno De los tres Vamos a ver El calendario Que nos viene Nos viene El Español Ahora Leganés Es verdad Que las semis Son a dos partidos Zaragoza Uf En abrenos Ven al Real Madrid Como sigo Haciendo la cosa immer Ya ¿Sabes? Ya Tú 1, 2, busquete y Messi, bien. El manager del mes, título para nosotros, por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver si mantenemos el resultado. Pero es que van a jugar los suplentes. Van a jugar los suplentes. Le gané Barça. Le gané Barça. 1, 2. Se nos lesiona el portero. Gol de Braithwaite y Leo Messi. Sí. Seguimos ahí. Seguimos ahí. Seguimos ahí. En esa lucha. Es que no pincha ninguno, tío. No pincha ninguno. No pincha nadie. Ni Barça. Ni Madrid. Ni Atlético. No pincha ninguno. Partido ante el Real Zaragoza. Eh, hola. 3-3. 3-3. Estaba lesionado, tío. Barça-Zaragoza. 3-1. Hat-trick de Lautaro Martínez. Que sigue haciendo lo que le da la gana. Partido de UEFA Champions League. Me preocupa eso de 3-3. ¿En cuánto le queda 3-3? ¿En dónde eso estará? 7 días. 3-3 en 6 semanas, tío. 6 semanas. No me la juego yo a poner tipo de suplente. Aunque habíamos ganado 0-3. No, no. Es que no me la voy a jugar. No, no. Tampoco va a jugarlo, pero... Barça-Nápoles. 1-1. Pasamos a los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Madrid que ha pinchado al fin. Joder, ha pinchado una puta. Sacamos 3 puntos al Atlético y 2 al Madrid. Extraos de finales. Preg wardos. Más allá ya os voy. Si, vale. Si, vale. No, no. Como si. En este momento supongo... No. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. pinchado, hemos pinchado malas noticias malas noticias, el Madrid se pone líder de la liga Santander hemos pinchado hemos pinchado y el Madrid se pone líder ahora mismo líder con 73 puntos joder, que puta se pone el Madrid líder con 73 puntos, se vuelve a igualar todo, 73 puntos ambos, 72 el Atlético de Madrid partió entre el Athletic Club de Bilbao Barça 3, Atlético de Bilbao 2-0, vamos De Ligt, Lautaro y Lautaro por cierto nos vemos que nos tocó en Chumper sigue igual nos tocó el City de Murillo el City de Guardiola nos ha tocado está chungosto lesionado Lenglet 6 semanas muy bien me encantan las putas lesiones de este equipo me encantan las putas lesiones de este equipo Ter Stegen que sigue fuera pues Enderson sigue teniendo titular Lenglet fuera pues nada pues Araujo titular se selecciona todo el mundo adiós a la buena racha de Grimaldo partiendo del Betis recuperamos a quien a Ter Stegen vale, recuperamos a Ter Stegen pero no pude jugar todavía no me la voy a jugar no me la quiero jugar 1-2 goles de Lautaro y de Sancho Messi lo han cambiado lo hemos cambiado sigue, sigue la lucha sigue continúa todo igual con 79 puntos no pincha ni dios Kukureya que sube 84 Pedri que sube 78 partida ante el Girona partida ante el Girona que va a jugar los suplentes porque es un Girona ya vuelve Ter Stegen pero para el siguiente partido Girona Barça 1-4 doble Ted Aguar Ricky Puch y Breivet Breivet la verdad que lo ha hecho bien bastante bien ha marcado golitos y Champions League que vuelve ya marca André Ter Stegen vuelve Ter Stegen al equipo titular bueno al equipo titular y a a todos vuelve Ter Stegen no vuelve ahora Ter Stegen eh 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 no vamos allá queremos madre mía madre mía madre mía lo que nos viene ahora nos viene el Madrid también la hostia que es más importante es que ahora mismo más importante la liga mira ponemos aquí suplentes hay que remontar un 3-0 hay que remontar un 3-0 ni de coña ni de coña ni de coña la acabo de cagar la acabamos de cagar muchísimo ahí estamos eliminados de la Champions estamos eliminados de la Champions ya y si le doy para atrás que pasa estamos eliminados de la Champions ya tío estamos elimin- nada bueno no 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 si no que es que es que es más importante la liga o la Champions es que es complicado es que es complicado porque pongo titulares porque es que si no nos van a meter nos van a meter una goleada y en liga pues mira en verdad como vamos primero ahora mismo pues un empate no estaría tan mal nada pero el partido de Madrid se lo voy a jugar 1-2 vale Lautaro doblete esto sí vamos a jugarlo lo vamos a jugar partido donde está el Real Madrid dime que no es en el Santiago Bernabéu por favor dime que no es en el Santiago Bernabéu por favor dime que no 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 Visitante Juega más en el... Joder, traje un Santiago por nuevo Sale el Barça con 13 en la portería Defensa para Jordi Alba De Lig, Semedo Todivo Todivo De Jong, Havert, Busquets Lautaro Sancho y Leo Messi A veces los medios exageramos las previas de los partidos Pero créanme que el León no ayudó a cualquiera Vamos allá Vamos a ver, por favor Hay que buscar un empate mínimo O sea, que no nos pase como por aquí ni penalti Como en la Copa Que no nos pase como en la Copa por aquí ni penalti Ahí viene el Real Madrid Vienen Eden Hazard Eden Hazard Sigue el gordito Sigue el de las hamburguesas Busca su centro Torres Stegen Ahí viene Sancho Sancho Panza Lautaro Martínez Lautaro para Sancho No pite falta Pa' qué No la pite Pa' qué Pa' qué Vámonos Gol Vamos Sí señor Habert Gol del Barça Acá ahora mismo Más líder aún A este pobre hombre le van a gastar la cara Porque todas las miradas le están puestas hoy en él Y el revuelo me imagino que lo sabe Paco Viene porque está meditando Acabar su carrera hasta temprano Aquí viene Sancho Sigue Sancho Sancho Lautaro Cuánta ahí Vámonos Todivo Franky De Jong De Jong Sigue De Jong Sigue De Jong Ese pase para Leo Messi Que pase de mierda Si es que el pase era para Para Lautaro Tío El pase era para Lautaro Habert Falta hombre Falta Ay Dios Esta cosa me ha visto el infierno Habert Habert Sancho Tengo que buscar el segundo Tengo que buscar el segundo ya Hay que dejarnos de tontería Y marcar el segundo ya Está jugando muy bien Está jugando muy bien El Barça la verdad Está jugando bastante bien Pero hay que buscar el segundo Porque en cualquier jugada En Madrid Te puede aparecer Te puede robar Digo marcar Y joderte todo Mira el pase para Leo Messi Leo 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 No No Esta vez No era Messi 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 No es No es Lautaro ¡Qué jugada! ¡Qué Sancho! ¡Qué Sancho! ¡Panzas! ¡Por favor! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno eres! 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 ¡G-Qué bueno eres! ¡Jordialma, Jordialma. ¡Qué bueno eres! ¡TORkä Courseは! ¡Vámonos! Muy bien dayon. ¡Muy bien dayon! Sí señor. No paran su fatiii, no llegan su fatiii, no, no, no. No llegan su fatiii, no. No, 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 No tricky. ¡Mierda! Es que siempre la tenemos que cagar. Mierda, Siempre lo tenemos que cagar, siempre lo tenemos que cagar Vámonos corre Ansu, Ansu fuera del juego Bueno, el día a día me dijo que le decían las notas y toda esa mierda Recuerden que pueden seguirme en Twitch que es gratis Somos 266 seguidores Si es que lo estoy diciendo, que nos recortan distancia Ah, en el 13 Ah, un lunes ¿Y tú cuando acabas? Sancho De Jong ¡Corre! ¡Pero corre, Ansu Fati, tío! ¡Corre! Se ha lanzado en solitario y de momento está imparable Ah, bueno Se han acabado esta semana ya No hay más Joder, es que estamos a dar 5 de Julio y todavía no han acabado Ay, Dios mío ¡Corre para el Real Madrid! No hay más Todavía no hay más Jordi Alba Toca Jordi Alba De Ligt De Ligt para Frank De Jong De Jong para Braithwaite De Ligt para Suárez Suárez, me cago en ti Ansu Fati Lo hemos cagado, lo hemos cagado Oye, ¿tu hermana sigue sin móvil o qué? No me he dado señales de vida Penalti, penalti, eso es penalti, eso es penalti Eso es penalti Eso es penalti, tío Ojo que el Barça puede estar certificando la liga ahora mismo Serían tres puntos que le saca el Barça al Madrid Ah, vale Como no se conectaba hace no sé cuánto Esta niña pierde el móvil, le hace falta un chip Mírala, uy Árbitro, pita ya por favor Aquí media hora Con un partido, madre mía Bueno, vamos a sufrir Se acabó el partido al fin El Barça se lleva los tres puntos De Santiago Bernabéu Certifica casi, casi, casi Falta un par de jornadas El título de liga Vamos a ver si lo conseguimos Vamos a ver si lo conseguimos o no Partido de Intercity Intercity de Guardiola El Manchester City Vamos a ver cómo se han dado los resultados Vamos a ver cómo se han dado los resultados Que no voy a vender a nadie, tío Que pesados son A ver cómo se han dado los resultados Partido ante el Manchester City Cuarto de final Vale, paso Hostia, el Atlético de Madrid eliminado El PSG elimina al Liverpool Madre mía, esta Champions de lo que es el nuestro Quedaría el Paris Saint Germain La Juve United o Bayern Y nosotros por ahora Madre mía Bueno, ahora es cuando nos elimina El City Y me mandan a la mierda Vale Empate, perfecto Puto madre Pues nos tocó Joder Otra lesión de defensa Estoy hasta los cojones de las malditas lesiones Finales de la Copa del Rey El Barça Atlético de Madrid Pero antes vamos a ver Quien Nos tocó la UEFA Champions League Nos tocó el Bayern de Múnich Hostia Vale, nosotros ganamos 3-2 El United que perdió 1-3 Nos tocó el Bayern de Múnich Nos tocó el Bayern de Múnich Tío, por qué me pone aquí El file to run Please login to enable commercial Por los anuncios Pero los anuncios no entiendo por qué no se ven No lo entiendo El Bayern que pasó sobrado Usa mi código Eso sí No, no entiendo No, no entiendo Stream element ¿Qué coño se pone esto así? Ah, carajo Eh... Uf, ¿qué hago? ¿Juego el partido que lo simulo? No da igual Lo voy a simular Por intentar avanzar Porque si no No vamos a estar aquí 3 horas Barça Atlético Final de la Copa del Rey Ganamos la Copa Messi, Sancho Sí señor El Atlético Que en verdad Tiene un equipazo No sé qué Martínez Martial Enderson Renan Lodico Que Saúl Llorente Hermoso Felipe Corona Y Oblak Y no nos ganaron Pues muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Quiero poner a Tiki Puch Vale Vamos para allá Partido ante Villarreal ¿Cómo que ochinta? Ah, claro Porque el Madrid Jugó Uf, partido ante el Villarreal El partido ante el Villarreal Hay que ganarlo Golos de Messi Hat-trick de Sancho Sancho está brutal Vamos a ver las estadísticas Bueno no Vamos a dejar el cabo de la liga Jornada 32 Partido ante Levante Vamos a 6 puntos A 6, 6 puntos 6 partidos 3-1 Vale, bien Partido ahora Champions ante el Bayern De Múnich Titulares Allá vamos Messi está ahí Tocado Tocado Está cansadito Messi está cansado Messi está cansado Tocado Vamos a ver Que tal el Bayern De Múnich Ter-estay Se me ha dado A ver Ojo Madre mía Si es que este equipo Es increíble Si es que este equipo Es increíble Partido ante el Málaga Málaga que subió Imagínate Como está este año En la mierda A ver si el Englet Volvió ya Porque Araujo Araujo es Araujo Pero madre mía Todivo Ah mira El Englet Ya está El Englet Vuelve a ser titular Partido ante el Málaga Y después nos vuelve El Bayern De Múnich Joder El Madrid Es que no para Tío No pincha Tenemos que ganar El Málaga Si o si 0-3 Vale Cucurella Madre mía Cucurella Hat-trick Hat-trick Que bueno Que en verdad Cucurella Lo fichó Otra vez Ahora lo fichó El Getafe Se queda en el Getafe Aunque el Barça Creo que tiene una opción De repesca O algo así Uff Partido ante el Atlético De Madrid Madre mía Como se partió De Liga No lo ganemos Si se partió De Liga No lo ganamos Ahí se puede decir Todo Bueno Podría empatar El Madrid Ahora tenemos En teoría 94 puntos Nos podríamos poner Con 97 Aquí en la Liga De los 100 puntos Te paso Es que No pinchan Es que no pincha Nadie No, y Espérate El Atlético Se puede poner 94 también 94 Madre mía Pero que liga Es esta Nosotros no hemos Perdido un partido Es que hemos Empatado cuatro Partido ante el Atlético De Madrid Es que es una burrada Esto Es una burrada Es una maldita burrada Todo se decide aquí Si ganamos Ganamos la Liga Si pinchamos Se nos odió todo 4 a 1 Goles de Jordi Alba Messi Doblete de Sancho Panza Y gol de Coque Para el Atlético De Madrid Bueno Chao Y nada Ya me avisa Cuando tenga Cuando acabes Todo A ver si Te dan las notas 97 puntos El Madrid Pincho El Madrid Ha pinchado Ha pinchado De puta madre De lujo De lujísimo De lujo De lujo El Madrid Ha pinchado No Tío Hemos pinchado Contra la Granada En serio En serio Hemos pinchado Contra la Granada En serio Vale Seguimos ahí Tres puntos Nos separan Tres puntos Haber De Sancho Vale En teoría Si Creo que ya Si no Ya No Bueno 98 79 101 Todo se va a decidir En el último partido Se va a decidir Todo en el último partido Se va a segunda división El Málaga El Málaga El Girón Y el Zaragoza Los mismos Que subieron El año anterior Se vuelven A segunda división Madre mía Quiero ver Echar un vistazo Que tal En Segunda A ver que tal En segunda división Vale La liga La Bundesliga La ganó el Bayern De Múnich Otra más La La de Estados Unidos El Toronto A primero Segunda división Celta Madre mía 116 puntos D por Mallorca Y se irían a segunda B Pues Fue la hora De la Extremadura El Racing Y la Bonferradina La liga francesa Explotada por el Paris Allermaine 108 puntos La liga holandesa El Ajax También En segunda Inglesa Puede ser Bristol Y esto es el Premier Premier League El City Campeón Con 105 puntos Y se iría Segunda A la Championship Elite What the fuck ¿Qué coño? Un empate 37 derrotas 15 goles a favor 100 en contra Madre mía ¿Pero esto qué es esto? No son normales La liga italiana Pues estaría dominada Por la Piamonte Calcio Vaya borrada Vaya borrada Tenemos una borrada De dinero Tenemos 490 millones Podemos fichar A todo el mundo Fin de sanción Sugerencias Sancionados Último partido de liga Vamos a jugar el último Y lo vamos a jugar Partido ante No sé quién Ante el deportivo La vez Que en teoría Deberíamos ganar Y ganar cómodamente Bueno Vamos a ver Juega El equipo titular No queremos Sorpresas Queremos noticias De Queremos noticias De todo Coño Bueno En verdad Bueno En verdad Nos da igual Solo queremos saber Noticias Del Del Madrid Lo único Lo único que queremos saber Es el partido de Osasuna Bueno Y el del Atlético Por Porque se va Queremos noticias Del partido Entre la Real Sociedad Y el Atlético De Madrid Y el Osasuna Real Madrid Y once Y once del Barça Que saldrá Contra el Estén En la portería Defensa para Jordi Alvalengret De Ligt Semedo Centro del campo Para Frank Deion Haber Y Busquets Y arriba Sancho Lautara Martínez Y Leo Messi En el banquillo Que va a estar Ricky Puch Debería derrotar En verdad Quiero probar a Pedri En verdad Y Pedri Convocado Pedri Convocado Porque Queremos probarlo Por el lado Y no va a jugar Último partido De la temporada En Liga Claro Pues nos queda La Champions La Champions La Sagrada Familia El Parque Huelta Rambla Efectivamente No, no Estamos en Cabra Estamos en Barcelona Donde esperemos Ver mucho Fútbol De altos Quilates Con ustedes Lava Y a mi lado González Hoy se despiden Estos dos equipos De esta temporada De la Liga Santander Disfruten De la última jornada Ahí vemos El Barça Que tendrá La La Vez En frente Menuda temporada Hoy se decide El partido Si llegan El Barça Campeón de Liga El empate Depende De lo que haga El Madrid La verdad ¿Verdad? ¿Verdad? Esperemos que hoy Podemos ver Un buen partido Para despedirla Como se merece Ahí tienen la alineación Del Fútbol Club Barcelona En su pantalla Y aquí podemos ver La formación De este equipo Con un 4-3-3 El de toda la vida Una táctica equilibrada Que permite atacar Sin dejar A los defensas Muy descubiertos Manolo Esa es la alineación Del equipo Visitante En la jornada De hoy La La Vez Sale con Pacheco En portería Defensa para Dani Es la guardia Navarro Y Dagba Centro del campo Para Paulino Pons García Burgui Y arriba Para Lucas Pérez Y José Lu Vamos allá Arranca el partido El Barça Que busca los 3 puntos Sabe que si consigue Es casi campeón Pero Tienen que darse Unos resultados Por si Leo Messi Leo Messi No Como me fallas Eso Messi Tío Como me fallas Eso Messi Por favor Messi 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 Ahí va el Barça El Barça Que busca el primero Ya Busca el primero Leo Messi Y Lautaro Jaber No hombre No No El Barça Que busca el primero Ya Se defiende El Barça Bien Vámonos Para Sancho Leo Messi Leo Messi Leo Messi Que para donde Pacheco Que para donde Pacheco San que de fuerza Para el Barça El Alavés Que para donde Pacheco El Barça Que está Ha salido Muy fuerte El Barça Que ha salido Muy fuerte Que no consigue Por ahora Marcar Hora de juego Para el de la V Saca El Barça Ese saque Manu García Que cuelga Las botas Balón para Sancho 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 Panza Sancho Se centró Remata No Fuera Balón fuera Por favor Hay que buscar Un golito Un golito Solo Un gol Con un gol Ya somos campeones Con un gol Que paradón Que paradón Con un gol Somos campeones Por favor Venga Vamos Venga Vamos Un golito Remata El va a despejar El Deportivo A la vez Que está más encerrado Que yo en cuarentena Está más encerrado Que yo en cuarentena Madre mía Que no No conseguimos Marcar No conseguimos Marcar Como marque en Madrid Madrid Me voy a poner Hijo de mil Putas Sale El Deportivo A la vez Recupera El Barça Vamos Pero Leo Messi Leo Messi Messi Lautaro Lautaro Pégale de ahí Hombre Lautaro Que paradón De Pacheco Que paradón De Pacheco Pérez Pons Remata El Barça Paradón Otra vez De Pacheco Otro paradón Se lamenta el míster Se lamenta el míster Delis Remata Pacheco Otra vez Vuelve a mantener El balón Pacheco Seguimos sin noticias Del Madrid Así que Seguirán El partido Empatio 0 Paulinho Cuidado Cuidado Que Cuidado Que eso Se iba para adentro Tío No lo ves Tío Lucas Pérez Pase Con mucho Peligro Busqued Corte El balón Balón Perrido Para el Barça Vamos Vem para Sancho Podría haber Una buena ocasión Eso Vamos Gol 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 Vamos Adentro Gol Gol Outaro Martínez Gol Número 20 En la temporada Pues todavía que el Barça sería campeón Pero vamos Sin perder un partido en liga Alon para De Ligt De Ligt para Busquets Busquets para Sancho Sancho para Frank De Jong De Jong para Havert Havert Me equivoqué Recupera a Sancho Venga Messi coño Sube Messi al palo Al palo Leo Messi Que busca su gol Su golito Su gol número 10 creo Se ve que el palo No quería que el partido perdiera interés Y ha decidido que se va a dar No ha mandado al palo Leo Messi Sale con el palo Busca el balón Ter Stegen Ter Stegen para De Ligt De Ligt para Havert Havert para Busquets Busquets para Martínez Martínez para Messi 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 Leo Messi Leo Messi Leo Messi se mete dentro del área Leo Messi Leo Messi Otra vez vuelve a meterse a Pacheco Me cago en la puta Vamos señores Vamos 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 Hay que buscar el segundo Dispara hombre Dale 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 Gull Dale 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 Gull Ahí va Sancho Sancho recupera el balón Se defiende a la vez Sigue defendiéndoselo a la vez Un saludito para Isielo Luego me paso por el canal Cuidado que viene Paulino 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 Cuidado con Lucas Pérez Cuidado con Lucas Pérez Cuidado 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 Madre mía Madre mía Que sufrimiento Para Havert Havert Que coño hace Havert Que pase de mierda es ese Balón para Havert Havert Sancho Sancho Pégale De ahí Que putada Más grande Tío Que putada Por qué soy yo ahí Ahí Qué pena Qué pena Más grande Qué pena Más grande Vamos a ver Si el Madrid Está ganando Menos mal Que estamos ganando Nosotros Porque si no Estaría chungo Estaría chungo la cosa Vamos para allá Hay que buscar el segundo Hay que buscar el segundo Nos pondríamos con ciento No hemos perdido No hemos perdido Un partido en línea Eso sí Pero Hemos perdido Algunos Y el rollo Es que el Madrid También ha estado Ahí Ganando A tope Y la veo Messi 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 Que quiere marcar No me deja marcar Con Messi No me deja marcar Con Messi A ver si me deja marcar Con Sancho Tres años Para dar un pase Muy bien Y esto Ni que esto Fue online Messi Messi ¿Dónde está? Por el Joder Quiero marcar Con Messi 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 Messi Para aquí Voy a meter A Ricky Puch Vamos a ver Vamos a meter A Vamos a probar A Pedri Y vamos a meter A Venga Suárez Hay que ir A por más goles Hay que ir A por más goles Que es la celebración Del título La celebración Del título De liga Sigue Messi Messi Que paradón Tío Que paradón Chaval Vuelve a parar Pacheco El balón Otra vez Pacheco San Pacheco San Pachecaso No tío Pero Suárez Se te fue Partido Siguiente partido Final de la Champions Barça Juve Barça Juve Barça Juve Madre mía Ese Messi Contra Cristiano Ronaldo Si me estoy contando Con el a la vez Vas a ver tú Con la Juve Te he mentido Que es que he fallado Muchísimo Y porque estoy Obsesionado Por marcar Con Messi Obsesionado Cuidado Que vienen A la vez Cuidado Que como me marque Vas a ver tú La risa Vas a ver tú La risa Lo estoy diciendo Madre mía Que estamos aquí Sufriendo Como unos tontos Por Por hacer El gilipollas También para Pedri Mantiene Pedri Pedri pero Leo Messi Leo Leo puede marcar Leo 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 Gol 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 De Messi Vamos Coño Leo Messi Marca La pulga Marca Leo Marca Dios Marca El Mesías Marca El mejor jugador Del mundo Marca Gol El Messi Solísimo La verdad Se me puede ver Picado Picado Tampoco Marca Messi Gol Número 11 La verdad Es que son Poquitos goles Pero Están Bajando Ya a la media Así que Tranquilón Vuelve a recuperar El Barça Messi Uy Se va a hacer Para su compañero Suárez De la posición Han sabido Concretar Las ocasiones Que se les ha presentado Gracias a ello Para adelantarse En el marcador El paso Para Lautaro Che El técnico visitante Che El técnico visitante Pues va A buscar A ver si consigue Marcar un che Gol Un gol Pacho Pedri Pedri Sigue Pedri Con el balón Leo Messi 6 tiros De Leo Messi Vuelve a recuperar El Barça Balón para Lautaro Martínez Lautaro para Messi Messi Riqui Puch Riqui Puch Riqui Puch Riqui Puch Recupera el Barça Pase para Leo Messi Messi con el balón Sigue Leo 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 Messi Fuera Lo vi dentro La verdad Lo vi dentro Lo vi dentro Leo Messi Que manda el balón Fuera La verdad es que Está jugando muy bien Messi hoy Está muy motivado De cara a esa final De la Champions Marca pudo hacer El triplete Buen balón A la zona De peligro Martínez Pase con mucho peligro Ay que pena Ahí viene Lautaro Martínez Como corre Lautaro 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 Sigue Lautaro Martínez Joder que mierda De pase chaval Minuto 81 Sigue el 2 a 0 ¿Qué falta es esa? ¿Qué falta es esa? Lautaro Martínez Sigue Lautaro Lautarito Lautaro Joder tío Es que no saben Dar un puto pase tío Son retrasados Pido que viene el deportivo Lo ve Viene Lucas Pérez Lucas Pérez Lucas Pérez Lucas Pérez Lucas Pérez Luquita Partido resuelto Partido resuelto Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo de descuento Tres Tres minutos más De tiempo añadido Suficiente para la medal Cierra la pelota Marrón GOL 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 Podríamos haber goleado Pero como somos tontos Sufriendo como siempre hasta el final Se acaba el partido El Barça es campeón de liga Se acabó el Barça es campeón de liga Claro que sí, coño Pero no se vio la celebración 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 Final de la UEFA Champions League Nos vamos para la final Vamos a ver Que podemos hacer Contra esa Juventus De Turín Nos podríamos llevar El triplete ¿Vale? 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 Es que Rikipuch lo hizo bien Pues vamos a por ellos Claro que sí Coño Vamos a por la Juve A por la Juventus Vamos a por la Juventus Hola, hola, bienvenidos. Llegó el día, por fin sabremos quién se lleva este título por el que tantos equipos han luchado durante meses. No se pierdan ni un segundo de la retransmisión que les traemos hoy. Y en la narración, Manolo Lama. ¡Dale, Manolo! Vamos allá, vamos allá. ¿Con quién sale la Juve? La Juventus sale con... con... en la portería defensa, Chilwell, Alaba, Rüdiger y Pereira. Centro del campo para Kanté, Valverde, Rabiot y arriba Dybala y arriba Cristiano Ronaldo y Tami Abraham. Por la cara lo di Abraham, perdóname. Barça, Juventus, Piamonte Calcio. ¡No! 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 Tienen la alineación del FC Barcelona en su pantalla. Y este equipo captado por jugar con cuatro atrás, tres en el medio y tres arriba. Es decir, no de toda la vida. Una táctica muy usada. Últimamente por los entrenadores, Manolo está muy equilibrado también. Cuidado hermano, que ha sido por un pelo, pero por un pelo de Maldini. Chilwell, tranquilo, es fuera del juego y puedes ponerte la gafa para no olvidar que hacen falta que todos nos comprendemos que aprendan estas cosas. Vamos allá. Gracias, Antonyito. Jame. De Jong. Jame. En el Barça se lanza el ataque. Como juega este Barça. Jame. ¡Jame. Jame. ¡Vamos! ¡Lo vi dentro, tío! ¡Lo había cantado! ¡Ya lo había cantado a mi manchillo! ¡Ya había cantado ese gol! ¡Ya había cantado ese gol! ¡Jame. Bueno, no han conseguido meter esta ocasión. Pero no siempre se van a tocar con el malo. Seguro que no tardan mucho al ponerse por delante. ¿Qué pasa con Cristiano? ¡Cuidado Cristiano Ronaldo! Creo que van a dar para la Juve, ¿eh? ¡Jaber! ¡Jaber! ¡No! ¡Qué tonto soy, tío! Pedí la penalti, la afición, pedí la penalti Sigue pidiendo penalti, la afición El árbitro que no pitó nada Lautaro Lautaro Martínez, ¿qué? Voy a parar el portero Cristiano Ronaldo ¡Jaber! El esférico lo controla Cristiano Fuera el defensa, ha hecho que se le vaya ¡Leo Messi! Intercepta el pase ¡Jaber! 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 ¡Está en una situación de crear peligro! ¡Mierden el cuero! ¡Jaber! ¡Jaber! ¡Marcínez! Dale el pase a Messi, tío ¡Era antes! ¡Era antes! A ver A ver No A ver Sancho 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 Esa jugada tenía mucho peligro. Cristiano Regal del bicho. Vivala. Silve. Hay que recuperar al Barça. ¿Qué pasa? El Barça sigue sin saber lo que es hacer un gol. Jado Sancho. Jado Sancho. El partido que el Barça está jugando muy bien pero no termina de acertar de cara de gol. Jado Sancho. Fuera. Tiene Sancho. Ah, vuelve a recuperar la Juve. La Juve es que no ha tirado ni a puerta. Vamos para Lautaro. ¡Lautaro va a Messi! ¡No! El pase era perfecto, tío. Nos vamos al descanso. Empate a cero. Cuidado. Arranca la segunda mitad a 45 minutos. Arranca la segunda mitad a 45 minutos. Arranca la segunda mitad al nuevo Rey de Europa. No, no hay conexión. Falta chispa en el Barça. Falta chispa. Falta chispa y está calentando ya Sandro Tonali para el centro del campo. Posiblemente por Busquets. Falta chispa. Bueno, no. Busquets no. Va a entrar Pianic. Va a entrar Pianic. Que creo que no jugaste ni un partido. Sancho, Sancho. A la guarra. Gol, 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 gol. Gol, gol. Y se rompe el 0-0 cuando ya puede mover la primera bolita. Gol de... Que guarra el gol, eh. Gol del Barça. Ahora sí, gol de Lautaro Martínez. Gol muy guarro, pero gol del Barça. Ahí está. Se adelanta el FC Barcelona con gol de Lautaro Martínez. Está inspirado. Es capaz de desatascar cualquier situación en el centro del campo. Tras del Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración. Vivala. Cristiano Ronaldo. Joven. Pierde el balón a manos de su rival. Hay mucho movimiento en la banda, no Ruiz. Aquí, Manolo, nadie quiere decir nada, pero más claro que Cristiano tiene una sustitución. ¡Cuidado! ¡Buff! ¡Cuidado! 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 Con la Juve. Que tiene una y nos la puede clavar. Está ganando el FC Barcelona. La Juve se viene arriba después del gol. ¡Mamma mía! ¿Quién te tiene? ¡Mamma mía! Va a entrar al terreno de juego. ¡Uff! Me pongo loco. El uruguayo Luis Suárez. Vamos a hacer este cambio aquí. Vamos a meter a Messi delantero. Messi delantero. La octava por la banda. Y el uruguayo de media punta. Vamos con un cambio táctico. Debe tener algo en mente, Ruiz. La victoria de esta atenta. Franky Dion. Me da igual la posición. Yo lo que quiero es marcar. Que mierda de pase es ese. Pasa para Sancho. Sancho Panza. Centro de Sancho. Entra por la banda. Que mierda de disparo. De cabezazo. De cabezazo. Va a entrar al terreno de juego. Puf. ¿A quién me pongo loco? Puf. Tonalis. No. Sancho Panza. Tono la cena. Yo deano. Te voy a matar. Tono la cena. Tono. Tono la cena. Me he hecho şeyler. Tono la cena. Tono la cena. Uy, que jugada de Sancho, madre mía Sancho al palo Cuidado, aquí viene Pereira, Pereira con el balón Saque de puerta, saca al Barça, saca Marc André Ter Stegen, Ter Stegen para Jordi Alba Jordi Alba, minuto 77, sigue el 1-0 Ahora para Luisito Suárez Suárez para Pjanic Pjanic para Leo Messi, Leo Messi para Luis Suárez Luis Suárez para Leo Messi, no le llega el pase, recupera Kanté El uruguayo Suárez, Suárez, que para donde sin el portero de la Juve Remata Acá que peina Sando Tonali Él va a recuperar el Barça Ahí tiene Lautaro 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 Falta, falta, falta a favor del Barça Sando Tonali El Barça que está a nada de proclamarse campeón de la Champions Sexta Champions Sexto título del Barça Se viene y encima el triplete del Barcelona Se acabó el partido del Barça campeón de la Champions Vamos al fin Vamos al fin, está Messi todo feliz Lo que nos ha costado ganar, eh Lo que nos han personado el Barça con el título de la Champions ahí dale a Messi a levantar Messi no ahí vale a Messi ahí vale a Messi a levantar la orejona ahí va, ahí va, ahí va campeón de la Champions el Barça logra su sexto título de la UEFA Champions League y el triplete en esta temporada ni Cristiano ni nada, momento histórico primer título de la Champions que ganó es que no había ganado el título de esta temporada la Champions de este año en ningún modo carrera había ganado la Champions y encima logramos el triplete 1-0 logramos el triplete y esto lo que queremos saber ahora es las estadísticas pero después de que venga el baño que se parecía la Champions no y después de que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Grimaldo, 25 partidos, 4 goles. ¿Cuatro goles? No. Nada. De Ligt, 43 partidos, 1 gol, 2 asistencias. Lenglet, 40 partidos. Chupinada. Cuenca jugó 2 partidos. Una copa élite, bueno. Eric García, que la verdad es que ha subido 3 puntitos. 17 partidos, 1 gol, 1 asistencia. Muy bien. Todivo, 15 partidos jugados. Araujo jugó 7. Semedo, 48. 2 goles, 2 asistencias. Bastante bien. Guagué, nada. Dest, 17 partidos, 2 goles. Muy bien. Busquets, 43 partidos. Busquets, la verdad es que yo sinceramente ya lo... O la próxima o la siguiente lo vendría. 43 partidos, 6 goles, 6 asistencias. Muy bien. Sandro Tonali. No jugó en su posición de media punta. Pero 24 partidos, 1 gol, 2 asistencias. Oriol Busquets, nada. Rey jugó en el Bilbao. 10 partidos, 1 gol, 1 asistencia. Bueno. En la liga. Pedri jugó un partido. La verdad es que no ha tenido oportunidades. Pero ese primer partido jugó un 7-20 con 20. Así que... Cucurella jugó 32 partidos, 8 goles, 2 asistencias. Muy bien. Ricky Puch. 19 partidos, 3 goles, 5 asistencias. La verdad que Ricky Puch... Va progresando cada vez más. Aguar, 18 partidos, 9 goles, 5 asistencias. Muy bien Aguar. Arturito Vidal, pues... Poco. La verdad es que no pudo jugar mucho. Pjanic, 2 partidos. Frankie De Jong. 55 partidos jugados. Es que De Jong jugó casi todo. 6 goles, 7 asistencias. Muy bien. Havertz, 46 partidos brutales. 22 goles, 11 asistencias. La verdad es que es de los mejores jugadores que han jugado, la verdad. Sancho. Lo mismo. Sancho, una burrada. 44 partidos. Ha jugado 21 goles, 15 asistencias. Es que... Lo ha hecho increíble. Lo ha hecho increíble. Ansu Fati. No ha tenido mucha oportunidad. La verdad es que podía haber salido cedido. 37 partidos. Ha jugado bastante, en verdad. 6 goles. Bueno. Leo Messi, pues... Ha bajado muchísimo su rendimiento. Llega por 91. 52 partidos jugados, 15 goles, 8 asistencias. Brightweight. Lo hizo bastante bien. 27 partidos, 11 goles, 3 asistencias. Luis Suárez, 21 part... Suárez... Suárez lo tenemos que haber vendido. Pero bueno. 21 partidos, 2 goles, 3 asistencias. Lautaro Martínez, nuestro máximo goleador. 47 partidos jugados, 30 goles, 7 asistencias. Brutal en liga. Reimanaz nada. Y con esto despedimos la temporada. Lo hemos hecho bastante bien porque hemos conseguido el triplete. Termina la temporada con un margen de 75 millones. O sea, la temporada está finiquitada. Esto no lo hemos hecho. Lo hemos completado todos los objetivos. Deja que salga ahora de aquí esto. Barcelona, 104 puntos. La verdad que sufrimos para ganar esto. El Braja se proclama campeón. Anceli Martial. Lautaro, bueno, quedó con 20 goles. Ahora es Collada y Abel Ruiz acaban contrato. Bueno, me da igual. Y esto, pues nada, con esto ponemos fin a nuestra temporada en el Barcelona. Ponemos fin a nuestra temporada con este equipo, con este club. Que lo hago por curiosidad. ¿Qué ofertas tengo? El Betis, Inter de Milán, Piamonte, Calcio... ¿Lo tienes más? Bueno, pues nada. Con esto ponemos punto y fin a la temporada. Vamos a ver si avanzamos esto rápido. Mejor entrenador del mes. Gómez recibe el premio al jugador del mes de mayo. El mes a contrato. Que sí, que finaliza contrato. Me da igual. Y se acabó nuestra temporada. Hemos llegado a... Podemos estar más satisfechos contigo. Hombre, es que hemos completado todo. Y nada, como siempre Diego, pues... Si te ha gustado, dale like, suscríbete, activa la campanita. Y si me estás viendo desde Twitch, pues sígueme aquí en gratis. Que somos actualmente 267 seguidores. Y nos veremos en el próximo episodio. Adiós.